Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar ¡Dana! El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Dana! ¡Que los cumplas feliz! Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno! ¡No, dos, dos, uno! ¡No, dos, uno! ¡Todos con la reina! ¡El día es hoy, todos! ¡Oh, Tree! ¡Hstando! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Ah!